15 de la primera parte, hay tiro libre para Peñarol, apenas unos metros en campo rival y por la banda derecha pero eso no impide que el Peñarol la vaya a mandar directamente al área el Canario Álvarez Martínez espera, junto a Formiliano, junto a Cajelmacher, junto a Piquerés y también se mete Torres sin embargo la mueven en corto, atención que vino pelota para el Trindade, Jesús al área, segundo palo, lindo centro, cabezazo de Álvarez Martínez golazo el Canario ¡Gol! 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 de Peñarol, el Canario, Agustín Álvarez Martínez tiro libre para el Carbonero, la movieron en corto Trindade, sirvió un centro espectacular pero el salto de Álvarez Martínez fue perfecto y el cabezazo excelente se estiró Zamudio, no la pudo sacar y a los 16 este pibe tiene magia, Álvarez Martínez dice Peñarol 1, Juan Caso 0 hay que mirar el fútbol de espaldas para discutir a este pibe, que tiene para mejorar seguro, es un botija que recién arranca pero no para de hacer goles, entre otras cosas porque sabe ubicarse bien y porque gana de arriba la movión corto Peñarol generó confusión en los peruanos, buena pelota, buena bocha de Trindade al área, el salto de Álvarez Martínez y como le cambia la trayectoria para complicar al arquero, es imponente, Álvarez Martínez lo saca de los pelos a Peñarol en un momento complejo jugada estudiada, toque corto, Trindade mete la pelota al área, Álvarez Martínez le saca una cabeza a su marcador y además de eso, la mete en un ángulo, la verdad este pibe está hecho para grandes cosas Golazo de Cololó Paso a ganar Peñarol aunque ahora ataca Perú, pelota al medio, Liliu, Liliu, gol, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, gol de Perú No, 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 Liliu, el brasileño El envío llegó desde la derecha, Liliu con una especie de volea, la pone contra la pared del arco Dobson no se pudo ni tirar, Peñarol no se terminaba de acomodar tras el gol y ya lo empata por Huancayo, velo, no se puede creer Es que la verdad no, 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 no sé qué decirte Dale vos, Jorge No, y sacó del medio el equipo Huancayo, a veces pasa, ¿no? Haces el gol, festejás demasiado, perdés la concentración no puede ser que le llegue tan fácil la pelota al costado, que tire tan fácil la pelota al medio el futbolista peruano pero además Formiliano lo está marcando a Liliu, está al lado, no le puede anticipar ese balón y después Dobson pensó que se iba afuera Bueno, a ver, un minuto después del gol de Peñarol lo empata Liliu tuvo algo de fortuna, hay que decirlo, se movió bien para sacarse de encima un centímetro a Formiliano la pelota pasa por entre las piernas del Tito y se mete justito abajo contra el palo derecho de Dobson que para mí pudo haber hecho algo más No, pero pará, yo creo que acá fortuna no hay, o sea, el centro vino, el tipo anticipó no es que le rebotó a alguien, para mí no hubo fortuna No, justo pasa entre las piernas de Formiliano No, capacidad del 9 de Peñarol sin duda Muchas veces en este tipo de goles, cuando viene la pelota del costado el delantero se aparta del zaguero, le gana un metro y ahí sí te vacuna Este gol no es tan normal, porque están juntos, están pegados Entonces hay mucho mérito del atacante peruano de igualmente estando marcado, poder tocar la pelota y claro, no le pudo dar como mejor quería le dio como pudo y la pone contra el palo Yo creo que hay una reacción de Dobson al menos lenta Gol Larga por eso Hay córner para Peñarol, 32 y fracción, primer tiempo uno a uno Transmitiendo, tuya y mía, va a levantar Trindade, punta izquierda, pierna derecha En el área piquerezca, gelmacher, Formiliano, Torres y por supuesto el canario Álvarez Martínez, que ya mojó y quiere más El árbitro ecuatoriano, Cajas, advierte a los futbolistas que no se sujeten, que no se tomen Vendrá el centro de Jesús, Trindade que ahora tiene bigote y chivita, ¿la va a servir en corto? No, lo deja Trindade, tenás David con el centro para Torre ¡Gol! 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 De Peñarol, Facundo, 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 Torres Mirá que bien la hicieron, porque Trindade va a levantar con pierna derecha Pasó por arriba de la pelota y Teranz la sirvió La agarró de sobrepique Facundo, le rompió el arco a Zamudio y Peñarol Peñarol vuelve a estar arriba en el campeón del siglo Minuto 34, Peñarol 2, Juan Gallo 1 Un gran momento para que Peñarol se ponga otra vez arriba Una jugada buscada, pensada, pergeniada, seguramente trabajada Con un movimiento muy importante para amagar y cambiar los perfiles a la hora del lanzamiento de la pelota Y el movimiento de Torres para salir de la marca, para salir del tumulto, quedar medianamente libre Y meter ahí la definición, fue terrible, lindo gol de Peñarol aprovechando la pelota quieta La pelota quieta lo está salvando Peñarol, pero esta no fue una pelota quieta como todas No vino el centro por elevación, fue un pase a Torres Que la verdad lo que hizo fue maravilloso La agarró de sobrepique de zurda con el empeine y casi rompe la red Golazo de Cololo Y hay que defender esta por favor Entramos a jugar el último minuto de la primera parte a la espera de lo que agreguen Corner para Peñarol, levanta a Trindade, Jesús con el centro, primer palo, cabezazo Gol, 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 Gari Gol 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 de Peñarol, Gari, Cristofor, Cagel, Bacher Tremendo corner de Trindade, letal, cabezazo del zaguero goleador En momento clave Peñarol encuentra tranquilidad Minuto 45 del primer capítulo, Cagel, Mácer dice Peñarol 3, Juancayo 1 Peñarol sacándole jugo a todas las deficiencias que muestra este equipo de Sport Juancayo Que en un momento del primer tiempo lo complicó y mucho Y Peñarol yendo con actitud, a veces con algo de fútbol Con alguna buena individualidad, pero sobre todas las cosas, aprovechando la pelota quieta Un muy buen envío al área, solo, absolutamente solo, pero con gran cabezazo Cagel, Mácer pone tranquilidad en el campeón del siglo Y la pelota quieta siempre es importante, a nivel de Copa mucho más Y más contra una defensa que es horrible Y eso no le quita mérito a Cagel, Mácer, que fue a buscar la pelota notablemente enviada por Trindade La verdad, Peñarol saca un resultado en este primer tiempo que hace 10 minutos no se veía Golazo de Cololo Y ya está, se prepara otra variante en el conjunto peruano Sería la segunda, Peñarol hasta el momento no movió el banco Atención que ataca Peñarol con Terán Filtra por izquierda para Piquené, se metió en el área Penal, 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 Orosí Penal, 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 penal para Peñarol A Terán lo dejaron venir por adentro Descargó con gran pase filtrado finalmente para Giovanni González Que cuando se metía en el área fue derribado de forma absurda diría yo por Carmona Torpe movimiento de Carmona, se cayó, se llevó puesto a Giovanni Indiscutible penal para Peñarol que ahora sí pita el ecuatoriano El penal indiscutible, no lo ve ni en un partido de BaviFútbol Que un tipo marque como marcó el peruano Un penal enorme, bien cobrado por el árbitro Después el pase de Terán había sido muy bueno Y el movimiento también de Giovanni para ir a encontrar la pelota también Después es todo mérito del zaguero de Spor Buancayo Y era buscar, era ir, atacar esa defensa que es horrible La verdad como dijeron recién, ni en BaviFútbol marcás así Y bueno, será cuestión que Peñarol aproveche este penal Marque el cuarto y le van a quedar 20 minutos Yo creo que no puede sacar el pie del acelerador No sabe si lo vas a necesitar o no los goles Atención que el autor del penal Carmona quedó sentida y penal para Peñarol En Rubito, el complejo de Rubén Apramián Tenés vida deportiva y social al aire libre Y un snack bar con deliciosa comida del Medio Oriente Rubito, te espera el Maldonado Ruta 39 Perimetral por reservas al 095-08-1877 A la cancha se vino Joacinio Ahorré con la número 32 Se fue Oscar Barreto que estaba amonestado Atención, 23 del complemento, hay penal para Peñarol que gana 3-1 y quiere el cuarto Y se prepara el rey, Miguel David Teranz Brazos en jarra para el hoy número 11 del Carbonero que hacia el arco de la Huelfe Quiere abrir 3 goles de ventaja para su equipo Agazapado en la línea de sentencia, el flojito arquero Samudio Pero de repente en los penales se destapa, esperemos que no Transmitiendo Tuchemía para el espectador Urbana y Cori Llegó la orden de cajas y se prepara Teranz Pasos cortos y ahora pasos largos, David ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol apareció el rey! David Teranz la cambió de palo, brillante ejecución Y Peñarol abre 3 goles de ventaja en su casa Golea el Carbonero que tiene 4 Sborgo Ancayo 1 con la ley penal Teranz Y la verdad que todos los goles de Peñarol han llegado en momentos que Peñarol lo necesitaba El segundo tiempo malo del Carbonero que no le encontraba la vuelta Que no pisaba el área, que no generaba peligro Y en un acercamiento, en la primera aproximación Penal bien cobrado, notablemente ejecutado por Teranz Que suma confianza desde lo individual y saca una ventaja importante desde los colectivos No había hecho un buen partido Teranz, pero llegado el momento de definir desde los 11 pasos La verdad con una gran calidad, miró al arquero que ya se volcó a la derecha Y cuando vio que el arquero dio el paso, se la tiró contra la izquierda La pelota besó la red Y está bien que Peñarol vaya ganando así Tiene que seguir Golazo de Cololo Canovio que bien la hizo por derecha Se metió en el área, la tocaron en corto Vino adentro para el Canario ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! El de Peñarol, pero que digo gol si esto fue un golazo Salido en falso del equipo peruano La recuperó Agustín Canovio Sacó un hombre de encima Tocó en corto, se la devolvieron Y otra vez la puso al área para que el Canario Álvarez Martínez Con un pase a la red de Crete el quinto Peñarol, 5 dobletes de Álvarez Martínez Tras gran jugada de Canovio, Juan cayó uno Bueno, pero que restreno de Canovio en Peñarol Hizo todo bien, es verdad Encontró libertad para tomar la pelota Pero se metió en el área, dejó gente en el camino Le hace un muy buen pase a Cepelini Que se la devuelve de primera y perfecta Y otra vez Canovio Se la termina dando Álvarez Martínez Para que ponga el doblete Buen partido, el que están haciendo los muchachos de Peñarol De mitad de cancha para adelante Y no le había tocado Canovio La primera que toca un pase exquisito La verdad lo dejó de cara al gol Y un pase a la red de Álvarez Martínez Hizo el gol, salió de la cancha No le quedaba más nada por hacer ¡Golazo de Coloro! Se fue el campeón